Seguimos en esta tertulia de jueves 3 de agosto de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Ana Laura Pérez, Cecilia Aguiluz y Hernán Bonilla. Vamos al segundo tema que tenemos para conversar hoy. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció ayer que deja sin efecto la creación de un impuesto para los vehículos que transportan combustible. Ese tributo iba a sustituir a la llamada tasa de inflamables, que fue declarada inconstitucional en junio por la Suprema Corte de Justicia. Varias autoridades del Poder Ejecutivo habían adelantado que si ese impuesto departamental se aprobaba, se produciría y se procedería a la impugnación. Incluso el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se pronunció en ese sentido. Esa fue la razón que invocó ayer la intendenta Cose para abandonar el proyecto que su administración había remitido ya a la Junta Departamental la semana pasada. Esa impugnación entre un plazo y otro plazo y dilaciones nos va a tener un año para arriba y para abajo por lo menos. Y yo la verdad veo que el tema está perdido porque ya han dicho, el propio presidente ha dicho que lo va a impugnar y bueno, él es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Y yo no estoy para, digamos, para distraerme, para hacerle perder el tiempo a la ciudadanía y para, digamos, más allá de los detalles en la redacción del impuesto. Así que nosotros estamos para retirar el tema. Obviamente este es un castigo más a la Intendencia de Montevideo. Cose agregó que su administración se queda sin la posibilidad de contar con 10 millones de dólares anuales para la estrategia de limpieza. Hemos recibido otros castigos y seguiremos trabajando, apuntó. Bueno, ¿cómo vieron este tema, esta discusión y esta decisión finalmente de la Intendencia de Montevideo? Hernán, te escucho. Creo que es un desenlace razonable. Creo que esta última actitud que ha tomado la Intendente de Cose es sensata, dado que, como ella dice, hubiera desembocado en un proceso inconducente y largo para terminar en lo mismo que va a terminar. Hemos visto en la prensa informes técnicos sobre el asunto. Creo que no queda duda de que era inconstitucional poner este tipo de impuestos por parte de una Intendencia. Es una clara potestad del Gobierno Nacional. Y en este caso, además, va en contra de una política del Gobierno Nacional, que es la política que se viene llevando adelante a partir de la luz con el nuevo mecanismo para la fijación del precio de los combustibles. Un impuesto que se asemeja al IVA o al IMESI, en definitiva, claramente es un impuesto que no puede fijar una Intendencia, ninguna Intendencia. Y hay algún antecedente de la materia. Hace unos años hubo un caso con durazno de este tipo. Creo que, yendo a lo más de fondo, creo que forma parte de una estrategia de la Intendencia de Montevideo, con un afán claramente recaudador. Cuando se argumentó para qué era este impuesto, se dijeron cosas distintas. En algún caso se dijo, no, porque los camiones, estos pesados rompen la vía pública y no sé qué. Después salió que era para el plan de limpieza. O sea, iba a ir a rentas generales, ¿no? Era para distintos programas. Cose suele decir cuando, con estos temas que, bueno, le impiden desarrollar una política, con el presupuesto que tiene la Intendencia de Montevideo, no tiene problemas para desarrollar ninguna política que quiera llevar adelante. Y en particular, con el tema de la limpieza, que es un tema que todas las ciudades del mundo, que se lo han propuesto, lo han logrado solucionar, no hay muchas justificaciones para no avanzar en un tema en el que hemos venido retrocediendo claramente en los últimos años, ¿no? Y yo también tengo una preocupación con este asunto, con el tema del impuesto, con otras cosas que ha hecho Carolina Cose de términos de manejo de la Intendencia, que a mí no me gustan, me hacen acordar a la política argentina, ¿no? Esto de no darle mucha importancia a las formas, y de yo quiero hacer esto, y bueno, busco la forma de cómo lo hago. Y esta cosa de identificar la gestión con eslóganes y con colores, como suelen hacer la ciudad o la provincia de Buenos Aires, desde hace unos cuantos años, el utilizar el medio de la Intendencia, no todos los programas, hay buenos programas en TV Ciudad, pero el noticiero y la letra chica, claramente, con un flechamiento político partidario que no habíamos visto nunca en la historia de Uruguay, con ningún gobierno nacional ni departamental, creo que a mí me gustaría despertar una reflexión sobre el cuidado de las formas, y que la política uruguaya puede ser dura, puede ser la competencia en los niveles altos es fuerte, pero no debemos perder las formas, porque si no, entramos en un camino que todos salimos perdiendo. Esteban, ¿cómo ves eso que dice Hernán? Bueno, primero comencemos por la historia, porque si no parece que esto cayó de la noche a la mañana, hace 40 años que está esta tasa, pasó por todos los partidos políticos, hasta por los militares, absolutamente por todos, la tasa de los combustibles cobrados por la Intendencia. Por lo tanto, no es una iniciativa ni de la Intendencia de Izquierda cuando asumió, porque asumió hace 35 años, sino que era algo acordado en el sistema político, porque nadie se le había ocurrido que eso tenía que ser objetado constitucionalmente. Y además todos sabemos, la Suprema Corte tiene derecho, hay 40 años, miró para otro lado. Entonces, eso es lo primero. Segundo, creo que hizo bien la Intendenta no seguir con esto porque no llevaba a ningún lado, no lo iba a poder resolver porque va a la Cámara de Diputados, y a la Cámara de Diputados le iban a votar en contra del impuesto, y por lo tanto hizo bien. Bueno, tercero, de lo que decía Hernán de las formas, yo diría que es bastante discutible, ¿no? Es decir, la verdad es que acá se respetan las formas, porque esto es parte de las formas que existían, no hay ningún hecho fuera de las normas, se está siguiendo cada una de las normas. Antes, cobrando una tasa que tiene 40 años, y dedicarlo a lo que le parece, al impuesto. Yo escuché a Delgado decir que esto era para los gastos del Intendente, y para qué cree que sea el impuesto. ¿Va a ser para qué? Para localizar fiestas. Bueno, tenían claro para qué. Entonces, después, digamos, tampoco estoy de acuerdo con eso de mezclar la limpieza con la tasa, porque en realidad eso es un problema independiente. Son 10 millones de dólares menos. Y en el Uruguay hay una distribución de los recursos nacionales entre los departamentos donde no hay proporción. Y fue aceptado, incluso yo digo promovido por los gobiernos del Frente Amplio en Montevideo y a nivel nacional. Porque teníamos los dos, podríamos haber reorganizado. No, no lo hay. Montevideo y Canelones son los gobiernos que cobran el menor porcentaje a su población, a todos los elementos económicos que los demás departamentos. Y está bien, está bien. Es un criterio, digamos, de generosidad y de descentralización de los recursos correcta. Ahora, también tengámoslo en cuenta eso. También tengámoslo en cuenta. Ahora, como yo tengo la ventaja de que yo he criticado las cosas que me parecen mal de cualquier gobierno, a nivel nacional y a nivel departamental, las he criticado, Yo digo que, efectivamente, hay una cosa y es que este gobierno tiene un especial interés en chocar con el gobierno actual de Montevideo. Todo lo que pueda hacer para mostrar que es su contrincante, lo hace. Ana Laura, Cecilia, a ver, las escucho. Yo no sé si es el gobierno, yo creo que es mutuo, ¿no? Hay una dialéctica ahí construida mutua, como de generar en la agenda pública una idea de enfrentamiento entre Montevideo y el gobierno central. Que digamos que cuando nos cosemos en el primer árbol y nos acordamos de los gobiernos, de los partidos tradicionales, nacionales y las intendencias frentistas, siempre fue, o sea, siempre tuvo algo de eso, ¿no? Pero en este llama la atención porque ha habido episodios como de fuertes, virulentos, como de enfrentamiento como uno a uno. El presidente en otros temas no se mete, no habla, no opina, pero en los temas de este tipo sí sale y como que tranca. Y a su vez la intendenta también tiene como un estilo confrontativo con el presidente, hay ahí como una dialéctica que está instalada que entiendo que se explica por la idea de que los beneficia, pero yo, la verdad, no sé hasta qué punto. Pero claramente hay ahí algo de no podemos hacer las cosas que tenemos que hacer porque no nos dejan, y hay algo de estamos saliendo públicamente siempre a que te tengamos que rezongar porque estás haciendo cosas que no son las que te corresponden en la intendencia, como de un lado y del otro. Cecilia. Bien, yo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las competencias departamentales, cuando veo estas discusiones entre el presidente y la intendenta, que además la pasan a personal. Coincido que hay una dialéctica, pero la pasan a personal. Yo me anoté ahora en este pedacito que ustedes dijeron, pasaron de lo que decía el intendente, dice, yo no me voy a distraer, yo no estoy para distraerme en eso. Se habla en primera persona, ¿no? Un tema que en realidad tiene que ver con el gobierno departamental, gobierno departamental, que no es solamente el ejecutivo departamental, sino la junta, porque en realidad lo que se está hablando es de un decreto, por lo tanto comprende a las dos partes, y lo pasa a personal con el presidente. A ver, está claro que estamos hablando de una persona como la intendenta que quiere ser presidente de la República y que está en un rol que tiene mucho más que ver con la campaña que con los fundamentos en sí de la gestión de gobierno y que utiliza parte de la gestión de gobierno para hacer su campaña. Entonces, qué mejor que confrontar, y todavía el presidente le contesta. Yo creo que ahí está el error del presidente. Yo creo que no tenía ni siquiera que haberle dicho que iba a tomar... ¿Pero a vos te parece que es un error? ¿Vos te parece que es un error? A mí me parece que... ¿Para alguien como la calle? Porque si no hubiese dicho que iba a tomar una medida con este impuesto, igual se iba a caer, porque es un disparate poner un impuesto al combustible. Como era un disparate tener una tasa al combustible, no importa quién la haya puesto. O sea, la tasa no tenía ninguna contraprestación por un servicio. No iba a cubrir un gasto de un servicio que se estuviera ejecutando. No tenía una recíproca equivalencia. No cumplía con ningún requisito de tasa. O sea, no era una tasa. Lo que pasó es que ahora los directivos de ANCAP evidentemente fueron y presentaron el recurso en constitucionalidad. Sí, ahí está. Eso es lo que explica por qué se dio el cambio, ¿no? Esteban decía lo de los 40 años que se miró para otro lado. El motivo fue, la novedad surgió a raíz del recurso presentado por Duxa, ¿verdad? Y ahí se dio el fallo de la Suprema Corte. Claro. Aparte, no se puede decir, ¿y por qué la Suprema Corte no hizo nada? No, porque eso es por acción. Tú tenés que hacer una acción para decir que te están cobrando una cosa que está mal para que el sistema pueda expedirse. Y por eso también después escuché un director de la Intendencia que decía, no, la vamos a sacar porque no es equitativo para todos si no le cobramos otra. No, perdón. Las acciones las hace cada empresa en forma individual y el fallo es respecto a esa empresa. No hay fallos abarcativos. No existe eso. Es un invento. O sea, la sacan porque está mal. Porque hubo un fallo en constitucionalidad que dice que está mal. La quieren disfrazar como un impuesto. Está peor todavía que la disfrazen como un impuesto. No la pueden cobrar. Si pierden los recursos de eso, y bueno, tendrán que ver cómo se organizan. A mí un tema que me quedó también en el tintero, porque traté de escuchar todas las declaraciones de todos, a ver, esto de pasar tasas de impuestos en los gobiernos departamentales es muy común, ¿no? O sea, esto pasa habitualmente. Por eso yo creo que termina siendo un error meterse desde el gobierno nacional. Si no hubiese metido, igual esto iba a caer. Porque esto tiene una falla jurídica fundamental. Cualquier recurso en constitucionalidad iba a tirar este impuesto para atrás. Lo único que a mí me quedó haciendo un ruido ahí es que entendí por las declaraciones de ANCAP que lo que se estaba cobrando como tasa de Montevideo terminaba repercutiendo en el precio del combustible de todo el país. Eso entendí yo. Si eso es así, también sería una injusticia por parte de ANCAP esa redistribución del precio cuando en realidad tenía un tema contributivo, tributario en realidad, con la intendencia de Montevideo, ¿no? Pero bueno, está. Eso me quedó haciendo un ruido ahí de 40 años de cobrar algo distribuido en todo el país cuando en realidad era una tasa que cobraba Montevideo. Hernán. Sí. Un apunte sobre lo que... Un comentario que decía Esteban. Es razonable que Montevideo y Canelones sean los departamentos que cobran menos impuestos por habitante porque son los departamentos más grandes. Los departamentos más chicos en general tienen una estructura mínima que se reparte entre menos gente. Entonces, eso es lo razonable. También son los que tienen más funcionarios por habitante, por lejos. No, pero, perdón, pero eso me parece que es un error lo que están hablando. O sea, los impuestos que cobra Montevideo son mucho más que los que cobran los otros. No, no, no. Yo estoy hablando... Vos decís la distribución del FDI, que es otra cosa. Pero la distribución del FDI tiene un hecho generador que es diferente y que por lo tanto no computa Montevideo. Entonces es otra discusión. Aclaremos de qué fondo estamos hablando. Del fondo nacional. Que se discute en el Congreso de Intendentes y que son recursos nacionales, de impuestos nacionales, que se distribuyen entre los departamentos. Pero que se distribuyen en relación a lo que se cobran por departamento. No olvidemos eso. Bien. O sea, son recursos de los departamentos que los redistribuye el gobierno nacional. Si no, cometemos el error de creer que son impuestos nacionales que los distribuyen porque quieren. Y no es así. Perfecto. Y después, creo que en esta dialéctica que venían comentando, que se da entre la Intendencia de Montevideo y el gobierno nacional, o a veces entre COSE y la calle POU, hay una estrategia comunicacionalmente inteligente de COSE, que tiene un gran equipo de comunicación, que todos los días se hace ingenia para salir en los noticieros. La calle también, ¿no? Bueno, sí, es el presidente de la República. Bueno, está bien. Para salir en la prensa no tiene problema. Pero siempre lo vivimos como un problema, que la gente tenga buenos y grandes equipos de comunicación. O sea, ¿por qué estaría mal, no? O sea... No, no, no. Me parece una virtud. No está mal. Es lo que sabe. O sea, tiene grandes equipos tributarios, tiene grandes equipos de comunicación. Digo, porque siempre es como, es pura comunicación, es como un insulto. Y no. No, no, no. Yo no lo decía como un insulto, ¿eh? Pero creo que sí, a lo que iba era que esa capacidad, para salir básicamente todos los días en los noticieros, aunque sea por una conferencia de la Intendencia, por un X tema de la Intendencia, COSE habla de temas nacionales, ¿no? Habla muy poco de los temas de la Intendencia en sí. Habla de los temas nacionales. Por eso muchas veces también se genera esa dialéctica. Y creo que es inteligente porque la gestión de la Intendencia de Montevideo deja que desear. Entonces, obviamente, en vez de hablar del transporte o de la basura, prefiere pegarla al gobierno. Y obviamente es la forma que tiene también para perfilarse como candidata. Digo, eso no, este, no la critico por eso. Digo, describo cómo es la estrategia, que me parece razonable, en las circunstancias en las que se mueve, con la gestión que tiene, con las aspiraciones que tiene. Y después también otro detalle que va al tema este de las formas que yo señalaba, ¿no? Hoy más temprano escuchaban en las noticias que comentaban Romina con Emiliano, que la Secretaria General dijo que casualmente salieron ahora a intimar a ANCAP por unos edificios que tiene y no sé qué sanciones que se le puede poner a ANCAP. Digo, también es parte de esto de que me saliste con esto, yo te salgo a intimar con aquello, pero tampoco es la mejor de las formas. Sí, que el argumento de la Intendencia es que lo hicieron con otros organismos, ¿no? Que no tiene que ver con específicamente esta novedad. Olga Otegui lo desvinculaba, ¿no? Pero es cierto que era una normativa que hacía años que no se controlaba, por lo visto, ¿no? Algo que no sé si hace años se sale al otro día que sale esto. Un apunte a propósito de lo que decían de, bueno, la constitucionalidad o no. Bueno, en la Intendencia de Montevideo, según consigna hoy el diario El País, dicen que sentían que estaban cubiertos con la legalidad y que no estaban contraviniendo la carta magna con esta nueva normativa. Y lo explican de esta forma. Dicen que, bueno, si realmente el decreto hubiera contravenido la Constitución, el Poder Ejecutivo hubiera fundamentado su decisión de impugnarlo en el artículo 303 de la Constitución y no en el 300. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el primero, el 303, refiere a decretos de la Junta Departamental y a las resoluciones municipales contrarios a la Carta Magna y a las leyes. Y esto por iniciativa de una parte de la Junta Departamental o por mil ciudadanos. El segundo, que es el que mencionó la calle POU, acota la potestad al Poder Ejecutivo, habla del interés general y refiere solo a decretos de las intendencias que crean o modifican impuestos. Es, por lo tanto, más específico, dicen, y por eso el gobierno apostaba, iba por este lado, ¿no? Había advertido que iba a ir por este lado, por el interés general. Y ese es el argumento que utilizan para decir, bueno, que entendían que no era inconstitucional, como se estaba planteando. Bueno, hay una discusión formal, casi en todas las cosas aparece, cuando aparece 40 años después, sí por una acción de una empresa dueña de ANCAP, uno se pregunta si es simplemente que se despertaron 40 años después con todos los gobiernos o si hay intencionalidad política. Yo creo que sí, que la hay. Que haya argumentos, no hay duda, que la Suprema Corte consideró que era inconstitucional. Y eso para los uruguayos alcanza y sobra, punto. ¿Vos te puede gustar o no? A nosotros, cuatro o cinco dijeron que era constitucional la ley de impunidad, y la última dijo que era inconstitucional. Por lo tanto, se admite la revisión. En este caso, es la omisión. Y yo creo que efectivamente tiene un interés político. Ahora, yo creo que el camino de un decreto iba a una derrota, y no tenía ningún valor, y que estuvo bien no plantearse eso. Que va a tener impacto, bueno, son 10 millones de dólares menos, de ingresos para la Intendencia, y obviamente la Intendencia lo va a explicar y a plantear como un tema de una afectación a Montevideo. Sobre las estrategias políticas, yo creo que cuando las estrategias políticas son demasiado evidentes, son demasiado visibles, y sobre todo además cuando las dos partes que participan de una estrategia lo muestran tan claramente, porque nadie lo puede dudar esto que estamos hablando, hay que preguntarse, yo nunca explico esas cosas diciendo unos están despiertos y los otros están dormidos. No, no. Cada uno tiene su propia, digamos, valoración, análisis. Entonces, la calle hace lo que hace porque tiene un análisis, todo lo que hace en general, muy pocas veces lo he encontrado con una pierna en el aire, lo he encontrado, lo he visto, pero en este caso no, y Carolina Cose también. Y yo creo que yo soy absolutamente contrario a ese mecanismo de que porque tenés una estrategia política estás cometiendo un pecado mortal. No, analízalo como una estrategia política. ¿Les sirve a los dos? Les sirve a los dos. ¿Es una estrategia política válida? ¿Viola alguna norma? No, no viola ninguna norma. Entonces, a mí, lo he dicho mil veces, no digamos que una cosa está mal porque tiene contenido político. ¿Y los políticos qué iban a hacer? Los políticos, además, entre los elementos fundamentales que quieren, es ganar espacio en la población, es ganar apoyo. Y si tienen un proyecto político, es lógico que lo hagan. Cecilia, Ana, Laura. ¿Les quedó algo? Sí, a mí lo que me... Yo, digamos, esto cuando hablaba de esta dialéctica, no... Yo no creo que esté mal. No sé cuánto los beneficia, y tengo mis dudas, porque además no están en la misma situación, ¿no? O sea, la intendenta quiere ser presidenta, el presidente no puede ser presidente de nuevo. Pero es presidente, quiere tener porcentaje de apoyo. Bueno, sí, está bien. Y quiere pelear... No es la misma estrategia. Y quiere pelear para su partido... No es la misma estrategia. Pero quiere pelear para su partido la próxima presidencia. Bueno, por eso. Pero no es la misma estrategia. Porque el que lo pelee él también genera otras cuestiones. Pero yo creo que... Nada. Tampoco me sirve mucho el argumento de... O sea, es clarísimo que no es una tasa. Entonces, si se hizo durante 40 años una cosa que estaba mal, y bueno, en algún momento hay que arreglarla, ¿no? O sea, a mí eso como que me parece que... Las tasas tienen que tener relación directa con el uso que se le da a la plata. O sea, y no. Como la de saneamiento, para que se entienda, ¿no? O sea, yo te cobro y después eso, plata va, derecho... Si no, no es una tasa. Entonces, me parece que también... Digamos, también me parece serio que en el sistema político tengamos discusiones para revisar cosas que hicimos mal y las podamos revisar y volver a hacer bien, aun si todos las hicimos mal o si algunos las hicieron mal, más allá del rédito político que eso pueda generar. O sea, me parece que esto también es serio. Pero sí creo que por momentos es un poco agotador esta dialéctica que en todos los temas confronta. Coincido con Cecilia, que no entiendo... Lo que menos me cierra es porque el presidente le contesta, ¿no? Justamente, porque es el presidente. Entonces, ahí hay como una cosa como que... No sé. Y que a veces terminas en lo personal, también, de los dos lados, ¿no? O sea, deja de ser gobierno y tendencia a pasar a ser como una dialéctica entre humanos. Y es como curioso. Cecilia. No, estoy... Yo sigo insistiendo. De hecho, si estamos hablando de que se contestan personalmente, parece una contestación entre Luis, la calle Pau y Carolina. No parece entre un presidente y un intendente. Y eso, a mí por lo menos, me hace un poco de ruido. De último, si lo que se está disputando ya son las precandidaturas, decime, bueno, tal. Le contestó Delgado, ¿no? Que es un precandidato. También le contesta Delgado, ¿eh? También le contesta Delgado. Sí, está bien, pero... Le contestan todos. No tiene significación si le contesta el presidente. Ah, si contesta el presidente, no importa quién más conteste con quién es el presidente. Puede contestar. Cecilia Guirú, que no tiene nada que ver. No cuenta. No cuenta.